Un muchacho enamorado que pasó, pasó a pasito Quiso ver bien apagado, rompió el palo, parolito Un muchacho enamorado que pasó, pasó a pasito Quiso ver bien apagado, rompió el palo, parolito Te rompe el palo, te rompe el palo, te rompe el palo, parolito Y las bandas se han rindo, que suelen, que suelen, que suelen, que suelen Chancarlo, chancarlo, chancarlo Chancarlo Esta es una canción que compuse hace un tiempo atrás Ojalá que les guste Y ahora la cantamos con mucho cariño con los rancheros de la Meripilla Se llama El Patrullero 1229 Fue en esa carretera la autobista del sol Una linda brindita recuerda al patrullero No murió ni el combate, son cruzarte el destino Y le va con un buen trabajo, pero se fue para el cielo Veniría desde el sol, cumpliendo su deber El mundo se lo recuerda, que fue un gran compañero Patria desde el cielo, y Dios es quien lo mueve Es el patrullero 1229 En las 24 se le ve llegar Todo la lluvia para ver y de sus compañeros De noche en sus pasos Será que no es la docente, es el alma que patrulla Cuidando a mucha gente Con tan que es un rindito, está siendo mirado Patrulla su pensamiento, va con emoción Cruzando a docer, si Dios es quien lo mueve Es el patrullero 1229 1229 La segunda mañana, el 16 de junio de 2016 Perdió la vida a los 26 años de edad Desde Melipidita, a la entrada del paico Por la carretera se encuentra la bonita Y si vas a salir arriba, pues toca la bocina Y él te recordará, y es quien te cuidará Que vayas tuya guerrera, que vayas con cuidado No fuerces al destino, pues sigue tu camino Patrulla desde el cielo, si Dios es quien lo mueve Es el patrullero 1229 Para fin se llamaba Amigo de los amigos, si les diga esta canción Con un cigarro en la mano Y la boca en la copa de vino Es el patrullero 1229 El patrullero Queremos salvar esta noche a todas las mujeres solteras y vírgenes ¡Ah! ¡Cómo que hay que ir! Queremos salvar a los hombres mandoneados ¡Vos mismos! ¡A vos que te quita la plata a tu señora! ¡A vos que me quita la plata a tu señor! ¿Qué van a echar? ¡Van a echar! ¡Van a echar! ¡Van a echar! ¡Van a echar! ¡Eh! 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 ¡Uh! ¡Eh! 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 ¡Una Chelo de Viripina, compadre! Yo tenía una vaga blanca, yo tenía una vaga blanca que se llamaba Viena. Yo tenía una vaga blanca, yo tenía una vaga blanca que se llamaba Viena. que se llamaba Viena. Yo tenía una vaga blanca, yo tenía una vaga blanca que se llamaba Viena. Ella ha perdido el pecho a contraer el matrimonio Los dos y los pintados que lo llamaban Antonio Ella ha perdido el pecho a contraer el matrimonio Porque era que le decía, ese es todo el suyo ¿Cómo dice él? Ay, 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 la maja de carácter cuando sufrió Ay, 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 la maja de carácter cuando sufrió Ay, 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 la maja de carácter cuando sufrió Ay, 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 la maja de carácter cuando sufrió Y las palmas arriba los palmas Ay, 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 ay Y el grito de los hombres son claros Yo tenía una vaca blanca Yo tenía una vaca blanca Ni una vaca colorada Ni una vaca colorada Estaba comprometida Estaba comprometida Con un grito que tengo acá Ay, 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 la maja de carácter cuando sufrió Yo tenía una vaca blanca Yo tenía una vaca blanca Ay, 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 la maja de carácter cuando sufrió